Ya os digo chicos, la chica con la que estuve en la playa era guapísima, incluso creo que me he enamorado. Ya os digo chicos, la chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa. La chica con la que estuve en la playa.